Música Buenos días Buenos días a todos y a todas. Especialmente agradecemos la presencia de los trabajadores y trabajadoras de Cooperativa La Terre que han decidido concurrir a esta audiencia de conciliación. Este es un proceso de conciliación que lleva varios meses, que comenzó en el mes de julio y se ha extendido porque el objetivo del tribunal que está compuesto, no. Les presento la doctora María Nizuani, la doctora María Teresa Carabajal y mi nombre que soy Alejandra Orbeli. Es preservar las fuentes de trabajo y fuentes de trabajo de calidad en el contexto que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, muy buenos días. Yo soy Mariel Zárate. Yo formo parte de los trabajadores de la Cooperativa La Terre. Soy una chica que me han contratado hace aproximadamente cuatro años y medio. Bueno, yo soy hija de asociada, una de las asociadas. Yo elijo este trabajo porque a mí me han abierto las puertas, siendo que en muchos lugares hoy en día cuesta muchísimo conseguir trabajo. Y la cooperativa me ha dado todas las oportunidades, ha aprendido muchísimo, siendo que no tenía experiencia en el rubro. Me encanta como hoy en día nos vienen a apoyar todas las organizaciones y estoy muy agradecida por eso. Espero que todo hoy en día nos salga a favor y, bueno, siempre esperando lo mejor. Bueno, buen día. Mi nombre es Beto. Hace aproximadamente seis meses que trabajo en La Terre. Yo creo que es muy importante que hoy esté toda esta gente defendiendo a la cooperativa porque ha demostrado que los trabajadores tuvieron que luchar cuando la empresa abandonó el lugar. Tuvieron que luchar un montón y pusieron en pie una empresa que hoy por hoy es ejemplo y que si toda esta gente vino a apoyar a la cooperativa es porque demostró que la fábrica hoy por hoy además tiene un rol social que está ayudando a muchísima gente y que además de dar trabajo en el contexto de crisis que hay, nada, eso, también ha ayudado un montón a muchos comedores y cumple un rol social importantísimo que hoy por hoy que otra empresa con otro dueño no creo que pueda llegar a cumplir. Por eso me parece que es muy importante que defendamos a la cooperativa y creo que por eso se ha acercado tanta gente y hay tanta gente que está dispuesta a defenderla. Buen día, mi nombre es Esther, soy una sociedad de la cooperativa fundadora, bueno, una introducción. En esta presentación realizamos un resumen de donde hablaremos de la cooperativa La Terre, proceso judicial que estamos viviendo. Mis compañeros y el abogado vamos a contar sobre la ex industria Mata y sobre las leyes que permitieron recuperar la fábrica. Rápidamente compartiremos el trabajo de la reconstrucción y el desarrollo de nuestra empresa, que es hoy una de las más importantes a nivel nacional de la producción de hortalizas deshidratadas. Posteriormente presentamos el análisis de la propuesta que nos hizo el empresario, luego con detalles presentamos nuestra propuesta. Hoy estamos acá porque creemos firmemente en la posibilidad de llevar una solución que garantice plenamente los derechos de las dos partes, de las ambas partes. La ex industria Mata fue un grupo económico muy importante de la provincia de Mendoza, dedicado al rubro de la alimentación, llegando a ser uno de los más importantes del país. Dentro de sus actividades, una de las más relevantes era la división deshidratada, porque poseía la infraestructura más grande del rubro en toda Latinoamérica. Esta división llegó a elaborar 10.000 toneladas de materia prima fresca al año, por lo que se traducía en 2.000 toneladas producidas en deshidratados por año, y 500 hectáreas de cultivo. Toda esta mercadería era de primera calidad y se vendía a más de 40 países distribuidos en el Mercosur, América del Norte y Europa y Asia. Desde el inicio acompañamos las gestiones de diferentes proyectos de la economía social que hoy, en la situación de pandemia y la crisis económica que atravesamos, se han podido sostener. Dentro de los proyectos vinculados se encuentra diestra calzado, compuesto por grupos familiares que llevan a cabo una elaboración de calzado. Emprendimiento de mujeres empoderadas está conforme por mujeres que han buscado recuperar la autoestima y la independencia luego de haber estado en una situación de violencia. Estas mujeres fabrican elementos de limpieza como lampazos, plumeros, lampacines, cepillos, mopa, etc. Emprendimientos dignos. Surgen en el 2017 con trabajadores de la economía popular que confeccionaban vestimentas de uso cotidiano, vestuarios para los actos escolares con precios accesibles. Participan mujeres del barrio Luz de Vida, Patrono Santiago, kilómetro 8 y barrio 3 Estrellas de Godecruz. El PET, insumo de limpieza, producto de economía popular, está conformado por 10 personas entre mujeres y hombres, integrantes del movimiento social de la dignidad y la garganta poderosa. Se dedican a elaborar lavandina, jabón líquido para manos, jabón líquido para ropa y alcohol e higiene. Buscan acercar productos de limpieza e higiene a los sectores más vulnerables, a toda la comunidad en general. Como medios comunitarios nos parece muy importante este cambio de agenda de los medios hegemónicos y dar a conocer las realidades de los barrios, de los pueblos originarios, de la gente, de las economías populares también. Y demás, ¿no? Marcar esta agenda diferente a la de los medios hegemónicos y también darle voz, ¿no? A los que no tienen, en realidad a los que no son escuchados, de escuchades. De nuestro pueblo, la verdad que es muy importante el trabajo que se viene haciendo acompañando, porque como decimos la mosquitera y seguramente es reflejo de todos los medios comunitarios, populares, alternativos. Es que no solo estamos en las distintas luchas como esta, la de la terre, esperando acá que la justicia, bueno, oiga su historia más que su reclamo, porque su gran historia de recuperación. Y como decía, nos encontramos siendo parte de todas estas luchas, de todas estas vivencias, de los trabajadores, de las trabajadoras, trabajadores de la cultura también. Nada, me parece fundamental seguir marcando, como decía Aldana, esta otra agenda, claramente que hay otra agenda de los sectores populares. Y ahí están los medios comunitarios, ¿no? Como decía Aldana, no dando voz. Hola, soy Nelly, soy parte de la cooperativa, soy una asociada. Bueno, acá en el punto 3 vamos a tratar del concurso y la quiebra de matas. El proceso concursal y posterior quiebra de industrias matas no puede analizarse sin estudiar el vaciamiento constante de la empresa y la precarización laboral que fuimos teniendo sus empleados. Desde el año 2015, que se presenta en concurso para intentar sanear su pasivo, es que los principales afectados en estos somos los trabajadores, que hemos visto vulnerados nuestros derechos y postergados nuestros beneficios. Durante más de 10 años, los trabajadores de la empresa vimos cómo se deterioraba nuestra situación laboral, salarial. Quincena tras quincena, se pagaba un porcentaje del total que correspondía cobrar. De este modo, la empresa fue arrastrando una deuda con los empleados, a la vez que dejó de invertir y vació el establecimiento atendiendo a sus nuevos negociados en el exterior. Esta circunstancia, derivada en parte por la crisis del 2001 y la del 2008, y por las exigencias del mercado nacional, nunca pudo encontrar solución. No obstante, otro hecho que agravó dicha circunstancia es la total falta de inversión para alcanzar una escalabilidad competente, por lo que se agravaron los problemas económicos financieros, y hacia el 2014 la empresa se declara en quiebra. ¿Cómo formamos la cooperativa? En el 2011, los trabajadores tomamos la planta por falta de pago, quincenas y salarios. Este hecho tuvo relevancia mediática en la provincia y empujó a que el conflicto se resolviera dos días después con la mediación en la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, con la avenio de dicho organismo. Los trabajadores volvimos a producir, como siempre lo hicimos. En el 2012, la situación no mejoraba. Y continuamos trabajando. Nos organizamos conformando una cooperativa de trabajo. No fueron momentos sencillos. Hubo que redoblar esfuerzos, ya que además de continuar el trabajo, tuvimos que permanecer en estado de alerta permanente, y custodiando el establecimiento para poder seguir trabajando. Como bien se remarcó en el año 2014, la empresa declaró la quiebra y para ese momento teníamos una cooperativa formada con permiso provincial en el año 2013 y del INAIS a nivel nacional. Disculpe que me... Tranquila. ¿Cómo fuimos desarrollando laboralmente? Hoy la TRE brinda oportunidades laborales a más de 100 personas en forma directa, 71 en planta de alimentos y 35 en emprendimientos sociales, que mi compañera recién dijo. Con un crecimiento continuo en seis años, que inició con 16 trabajadores, las proyecciones anuales han sido concretadas y reflejan la sostenibilidad en los puestos, uno de los objetivos principales en las cooperativas de trabajo. Por ejemplo, tenemos dos turnos de trabajo permanente en línea, secado de aire, terminación, secado por conducción. Si consideramos que las proyecciones para el 21-22 contemplan la producción de tres turnos rotativos de la línea de secado y comidas preelaboradas, llegaremos a superar a los trabajadores en forma directa. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias al trabajo y el conocimiento técnico de los asociados, instituciones, universidades, públicas, privadas, en el año 2015 se comenzó a desarrollar la planta de inversión y reingeniería con un objetivo primordial, a corto plazo para poner el funcionamiento de la planta y abordar. En una segunda instancia, la eficiencia productiva necesaria para compartir el mercado, todo este proceso llevó mucho esfuerzo, trabajo y recursos que hasta la fecha han costado casi 200.000 dólares. Herramientas, materiales, componentes eléctricos y talleres externos especializados. Y más de 75.000 obras hombres invertidas por los asociados para realizar el cuidado, reparaciones, mejoramiento y actualización tecnológica del inmueble y el equipamiento. Todo lo antes mencionado suma una fecha de inversión cerca de los 33 millones de pesos, llevado a que en la actualidad la planta se encuentra totalmente operativa, con servicios correspondientes, habilitada por las instituciones pertinentes y con un sistema productivo más eficiente, seguro y confiable que el que tenía la fallida, reduciendo los consumos de energía un 50% y duplicando los rendimientos productivos. Estado inicial actual, luego las inversiones iniciales permitieron el desarrollo de la actividad, las mismas fueron claves para operativizar y optimizar los procesos. A continuación podemos ver los resultados en función de indicados críticos. Antes, capacidad productiva, 95 a 1.000 kWh, ahora 1.350 a 1.400. Consumo de gas natural, antes, 4 metros cúbicos por kilo seco, ahora 2,8 metros cúbicos por kilo seco. Consumo de energía eléctrica, antes, 3, ahora 1 kW por kilogramo seco. Cantidad de líneas de producción operativa, ante una, hoy en día 4. Bueno, cerrando con esto, en el desarrollo agrícola, el abastecimiento de materia prima es un elemento clave, ya que tiene la implicancia directa sobre los productos finales. En que por ello, que esta área se encuentra asistida por profesionales con amplia experiencia en el rubro, cumpliendo un rol de asistencia en el campo. Coordinación, relevamiento continuo, a fin de trabajar en conjunto con productores y proveedores de vegetales. La planificación actual es una gran revelancia, relevancia, y a la misma se encuentra aclarada al plan productivo. Se trabaja con pequeños, medianos y grandes productores que en el referente a siembra, cosecha, mayormente vinculado con hortalizas de hojas, tubérculas y con galpón de empaque para caso de bulbos. Nos encontramos concluyendo con un proyecto de encadenamiento productivo brindado por INTA y la Universidad Nacional de Cuyo, donde se relevaron pequeños productores de los cinturones verdes de la provincia, próximo a la fábrica. Se busca abordar problemáticas asociadas a la falta de integración vertical y horizontal de la cadena de valor de hortalizas. En la provincia de Mendoza se realizaron ensayos de diferentes variedades de hortalizas, analizando puntualmente su rendimiento para la industria. Teniendo en cuenta y poniendo de resalto que el objetivo es mantener las fuentes de trabajo, es que las partes quedan liberadas de continuar una negociación, de seguir teniendo contacto entre ellos, si lo creen pertinente, pero bueno, la etapa de conciliación creo que no hemos llegado a ningún acuerdo, porque tanto la cooperativa rechaza la propuesta del adquiriente en subasta, y el adquiriente en subasta rechaza la propuesta de la cooperativa. Entonces volvemos a instar a las partes en el afán de preservar las fuentes de trabajo que reconsideren y que traten de encauzar alguna negociación fuera de la etapa de una conciliación, la cual se encuentran en condiciones de presentársela al tribunal si lo creen pertinente o si llegan a alguna solución. Gracias por haber venido a todos, haber apoyado a nosotros acá en nuestra audiencia. Bueno, les quiero comunicar lo que pasó. Nosotros hicimos una propuesta a American Garland, no la aceptaron. Era una propuesta superadora, una propuesta muy buena. Mitad para ellos y mitad para la tercera. No aceptaron. Así que ahora tenemos que esperar que resuelva la cámara. Queríamos comunicarles eso y agradecerles a todos por haber venido. No sé qué decir. Sí, especialmente agradecer todo el apoyo que siempre brindaron hacia la cooperativa. Y por eso mismo nosotros nos sentimos también un poco, porque también estamos luchando por todo y por nuestra fuente de trabajo y nuestra dignidad. Así que esperemos que esto salga a favor nuestro para seguir dando fuentes de trabajo y ser la empresa y la cooperativa mucho más grandes. Y muchas gracias. ¡Para la gente! ¡Lucha! 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 ¡Lucha!